Y cada flor tiene un cuidado distinto. Nos vinimos para este vivero, que yo no sé cómo se llamará, pero si ustedes me piden que le ponga un nombre, yo le voy a poner la sonrisa de Dios, porque la creación con todos estos colores, con todas estas fragancias, no está no huele a nada, era la otra, pero de todas maneras son cosas muy bonitas y ahí está la mano de Dios. Yo vengo aquí al vivero y las veo hermosas, muy bonitas. Y me animo y me las llevo para la casa y a los ocho días está esa mata así. En los viveros estamos diarios remojando, deshojando, fertilizando, mirando a ver qué les pasa. Cuando uno adquiere una planta o un jardín, adquiere una obligación. Cuando uno adquiere una planta, adquiere una obligación. El haber venido aquí a este vivero, me enseña a mí una cosa, mirando estas flores y cada una de ellas, que son muy distintas todas, y viendo el cuidado que tienen con cada una, que a una les echan agua una vez a la semana, que a otras todos los días, que a esta le sacan las hojas, que a la otra le hacen no sé qué, que a esta le sacan tierra, que a la otra le echan. Es una manera de tratarlas muy distinta para cada una. Yo pienso que así son las personas y que la equivocación que a veces tenemos nosotros si fracasan las relaciones, es porque no sabemos cada persona cómo puede ser tratada. Cada persona en su manera de ser, si es un niño, si es una persona mayor, si es una persona joven, si es la esposa, si es un hijo, hay una manera de tratarlos. Y eso nos lo enseña hoy la naturaleza. Con el Curactuber desde el vivero La Primavera, aquí en Manizales, les invito a compartir este video.